Hablando de salvapatrias, el judío de Vox, no lo digo porque él sea el salvapatrias, ya sabemos que es una cuenta muy activa en Twitter y que le mete una caña a Albice Pérez, además tiene que ser alguien muy, o ha tenido que ser alguien muy cercano a Albice porque la información que da es correcta y hay que ser, hay que estar muy cerca de él para conocer toda esa información, con nombres y apellidos, nombres de empresas, bueno, no sabemos quién es. Yo creo que Albice sí sabe quién es él, publica lo siguiente, Albice Pérez y sus otros eurodiputados eligen no votar en la propuesta de condena del Parlamento Europeo al intento de asesinato de Donald Trump, en mi opinión una chorrada como un piano, evidentemente condenas el intento de asesinato de nadie, sea fake o no, pero ¿eso hace falta votarlo? ¿En serio? En esas estamos en el año 95, hace falta gastarse un pastón para que toda esta gentuza se reúna ahí para decir, lo condenamos y, y, y eso, ¿en qué perdéis el tiempo en eso? ¿De verdad? Bueno, bueno, pues dentro de esas pérdidas de tiempo, estos señores han decidido, los de que se acabó la fiesta, no votar directamente y dice el judío de Vox que se alinean así con los socialistas, comunistas, verdes y populares, algo que explicar a Albice Pérez y pone aquí el pantallazo de quién ha votado y quién no ha votado, bueno, esto es una anécdota, pero a memoria, a corto, plazo en este país, es muy, está muy agudizada, esa memoria a corto plazo, por suerte hay gente, hay seguidores de Albice Pérez que, pues esa memoria, es que claro, es que tampoco ha pasado tanto tiempo, por mucho que nuestra memoria a corto plazo esté jodida, hostia, tampoco, es que no han pasado ni un mes, pero este chico, no yo, porque parece que nosotros somos los odiadores profesionales, votante, lo publica Betania, Betania TV, no sé quién es, pero le voy a dar a seguir, ah, me sigue, ah, mira, tiene 28.000 seguidores, me sigue Betania, Betania TV, ¿quién es Betania TV? Qué guay, alguien con 29 de mis seguidores me sigue, pues yo no, te sigo ahora mismo Betania TV, gracias Betania TV por seguirme y publica esto, que lo cuente él, que es que a mí me da la risa, este chico se llama Gorte, creo que lo leo, está en TikTok y es Gorte Garo, G Ortega Rodríguez, G Ortega Rodríguez, G Ortega Rodríguez guión bajo, que lo diga él. Alvise, cumple tu palabra ya, no estoy sospechoso de haberle apoyado, tengo medio TikTok incluso más con publicaciones en apoyo a él, tengo mi vídeo fijado con él, he estado a tope en todo el proceso electoral y después también, me he expuesto públicamente en mi pueblo, en el colegio electoral el día de las votaciones, grabé un directo en el colegio electoral, fuera de él evidentemente, si no sería delito, y también hice un vídeo sobre cómo le voté, he estado expuesto, mi cara, mi persona pública, en todos lados, apoyando a Alvise, qué menos que pedirte que cumplas tu palabra, cómo es posible que tú prometieras que ibas a publicar una serie de audios, documentos y también una gran filtración el día de la jura de escaño y aún no sabemos nada. Lo último que sabemos de ti es un vídeo donde nos dices que había un concierto de violín en el Parlamento Europeo y que algunos compañeros tuyos de Parlamento estaban tomando champán, que me gustaría saber si tú lo has tomado y si es ese champán pagado con dinero público. Esto se soluciona muy fácilmente, haz un vídeo explicándonos por qué todavía no has publicado la información. Con todo el respeto, te he votado, me he expuesto públicamente por ti en redes sociales, qué menos que le cumplas tu palabra, porque ahora mismo me estás decepcionando. Ojalá te llegue este vídeo. Le habrá llegado ya, seguro, pero nosotros ponemos este granito de arena para que le llegue, que seguro que ya le ha llegado, pero bueno. Bueno, Alvise Pérez, dentro de todas esas promesas que hizo en su día, como por ejemplo que iba a sacar la entrevista a Villarejo, no hace falta que recuerde. Pues joder, ¿por qué está todo tan hilado? ¿Por qué pasa esto? No entiendo por qué tiene que pasar esto. Porque hable de lo que hable, siempre acabo en el mismo punto. Como Alvise Pérez se acabó la fiesta, han ganado, tienen tres europarlamentarios, pues Alvise Pérez dijo que cualquier persona que tuviese un problema acudiría antes a él que a la justicia, si tiene que solventarlo, de alguna forma, si se encuentra en una defensión. Y también ha sido un abanderado, un adalid, de lo que es la lucha contra la corrupción. Él es conocedor del expediente Rayuela, imagino yo que por el comisario Villarejo. Es decir, es un sector del CNI, por lo visto, que va coordinando la orquesta, con lo cual hemos de bailar al son de esta orquesta, ¿no? ¡Eso! Él, en sus grabaciones, tiene que sacarla, supongo yo que estará esperando a tener la inmunidad de europarlamentario. Le pregunta al comisario Villarejo si conoce al fiscal Mena, le pregunta por el caso Royuela, le pregunta qué pasó con el juez presencia. El comisario Villarejo conoce el expediente Royuela a la perfección, si es que no ha trabajado para él. Él le pregunta al vice si ha asesinado para el CNI, ¿no? Es decir, no salen las respuestas, las tendremos que ver. Supongo que al vice estará esperando a tener la inmunidad como europarlamentario para que no la acusen de revelación de secretos de Estado, ¿no? Digo yo. Bueno, en ese sentido, pues, esperemos que el expediente Royuela vuelva a coger, pues, un balón de oxígeno, tanto en credibilidad, tanto en credibilidad, tanto en credibilidad, tanto en credibilidad. ¡Chim, pum! Al vice tienes, a los Royuela esperando como agua de mayo para que coja algo de credibilidad. Tienes a ese chico que acabamos de ver diciendo que a ver cuándo coño publica los audios y toda esa información que iba a poner patas arriba al sistema, en general, yo lo digo así. Tienes a la gente esperando a que hagas el sorteo de tu primer sueldo, de como erudiputado. Bueno, de tu sueldo en general, ¿no? Por cierto, creo que no has publicado, habéis publicado, o por lo menos el puntual 24 horas, que desde luego, eso es uno de Twitter. Ha publicado que Alvise, notición, Alvise Pérez ha renunciado a su sueldo como erudiputado. No se puede renunciar al sueldo. Lo que puedes hacer es donarlo. Esto viene en los estatutos, o como coño se diga, de los erudiputados. Tú no puedes renunciar al sueldo. Ahora, que tú no quieres cobrar y donarlo. Eso ya con tu dinero hace lo que te salga de los huevos. Pero renunciar a ello no puedes. Así que sortealo, hijo. Sortealo, hijo, ya de una vez. Pero bueno, creo que Alvise está en otras cosas. Porque los vídeos que va haciendo son estos. Hombre, la idea es básicamente poder compatibilizar mis acciones como erudiputado con la aplicación de la estructura que necesitamos para crear el partido político con el que nos presentemos a las próximas elecciones generales en España. Porque, como sabéis, nosotros lo que queremos es prioritariamente acceder a Moncloa o que Moncloa dependa de nosotros en la formación de gobierno y poder prioritariamente echar a Pedro Sánchez del gobierno de España. Así que sí, en cuanto se convoquen elecciones generales, dimitiré como erudiputado y me presentaré a las próximas generales. Pues vale, pues ya hemos cambiado el guión. Por eso este chico decía que llevaba un programa político, ¿no? Un programa político de 300 hojas con 3.000 propuestas. Su prioridad era hacer una mega cárcel ahí al estilo Eurovegas, pero en cárcel para todos los... Pedro Sánchez y toda esta gente, ¿eh? Esas eran las prioridades. Y coger inmunidad para cagarte en la madre que paría paneque en Europa. Pero por lo que veo estás tomando champán con los colegas allí, porque sois colegas todos. No votando, cosas que son absurdas. Bueno, ya que estás ahí, vota, ¿no? Bueno, no es que ni eso. Y ya planeando cómo meter la patita en el gobierno. Chapo, chapo, Albise. Chapo. Y no ha pasado ni un mes desde que ha sido elegido. Desde luego este tío va a batir todos los récords de cinismo en este santo país. Mira que hemos tenido ejemplos, y tenemos ejemplos de la actualidad, ¿eh? Como el Pedro Sánchez. Bueno, a lo mejor es que Albise no miente. Cambia de idea. Cambia de opinión. Como decía Pedro Sánchez. Debe ser que Albise no miente. Cambia de opinión. Claro. Ahora lo entiendo todo. ¡Suscríbete!